¿Te hago un video? Sí. ¿Y para qué? Sí, para entreguer a la mosca. ¿Una mosca allí? Sí. ¡Cochino! Dime. No va a la escuela. Quiero recordarlo cuando yo sea una adulta. ¿Quieres recordar tu escuela cuando seas adulta? Sí. A ver, ¿dónde? A ver, todo. Mira, mira, ahora todo. Todo. Mira, todo en la escuela. Ya. ¿Qué humilde está ahí? ¿Viste yo? Ya, ¿ahora sí? No veo. Ya está, ya está, ya está. Ya, ahora sí. Pero tienes que decir algo, pues esta es mi escuelita. Esta es mi escuelita. ¿Qué más? Era una mosca. Era una mosca muy buena salida. Era de la comida. Y fue divertido. ¿Fue divertido hoy? ¿Qué les enseñaron? ¿Qué les enseñaron? Bota eso, Marcel, llevando mosca a la casa. Es que, es, es que hoy ya tenemos arte. Ah. Y me gusta la arte, me gusta pintar. ¿Te gusta la clase de arte? Sí. ¿De verdad? ¿Y qué pintaron hoy? La de Miss Tuerza, me gusta la Miss Tuerza. ¿También? Ya, buen día, a ver. Ahora tenemos una de mis tuerza. Ponte, 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 ponte. Me gusta la de Miss Tuerza. ¿También? Me gusta también la arte, que es genial a Miss Tuerza. ¿Es la maestra del año pasado? Sí. Ah. Yo también. ¿También te gusta la maestra del año pasado? ¿Y a ti, Marcel, te gusta la clase de arte? Y me gusta la clase de arte porque, a mí, ¿por qué? Porque yo, porque tengo un cuaderno donde tengo, hay muchos dibujos. Y ya no has hecho el dibujo paso a paso. Ya sácate esa mascarilla que está sucia. Es que no la encuentro. Está ahí en el, dame tu, tu mascarilla. Cuando lleguemos a la casa, dame el cuaderno. Ya, ahí está, en la mesa ploma. Vamos. Y pon esas cosas para dibujar. Esto ponía la misma.